¡Hola! Hoy vamos a hacer un dulce de membrillo, una receta que me pasaron de la zona del vierzo. Comenzamos lavando bien los membrillos y frotándolos bien con un estropajo para eliminarles toda la pelusilla. Cortamos los membrillos en cuartos. Con un buen cuchillo, de hoja recia y bien afilado, le quitamos las pepitas y el corazón. Ponemos los cuartos en una pota. Y les incorporamos el azúcar. La receta dice 750 gramos por kilo de membrillo. Yo le he puesto solamente 600 y creo que es suficiente. Pero eso ya sabéis, es para gusto. Ahora vamos a dejar reposar todo esto durante 48 horas. A las 48 horas podréis ver que el azúcar se ha convertido en una especie de almíbar. Y es el momento de ponerlo al fuego. Lo vamos a cocer durante una hora. El fuego no tiene que estar a tope, pero la cocción tiene que estar alegre. De vez en cuando removemos. Y transcurrida una hora, vemos que empieza todo a deshacerse. Es el momento de triturarlo todo. Lo ponemos sobre un molde. Y simplemente es dejarlo enfriar. Y así es como queda. A mí me encanta con queso gallego de la denominación Arzúa Ulloa. Está fantástico. Espero que os guste. Probadlo a ver que me contáis.